Los tres oaxaqueños que se postularon para ser tomados en cuenta como candidatos independientes a la gubernatura del Estado han quedado virtualmente fuera de la contienda electoral del próximo 5 de junio, luego de que no pudieron recabar el 2% de apoyo ciudadano que les exigió la ley para reconocerlos como aspirantes. El presidente de la Comisión de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Uriel Pérez García, reveló que ninguno de los postulantes pudo reunir siquiera el 50% de las 53 mil firmas que necesitaban para obtener su registro. Bien, de manera puntual, incluso a título personal, yo estuve presente en la entrega de estas cédulas de apoyo y se recibieron alrededor de 22 mil firmas por parte de uno de los ciudadanos, el ciudadano José Manuel Márquez. En el caso del ciudadano Zenén se presentaron alrededor de 3 mil más o menos credenciales de delector y sus respectivas firmas. Insisto, esto es una cuestión de recepción física, independientemente de ya el cotejo, independientemente de todo el procedimiento que estará entregándose por parte del Politécnico Nacional, que fue la institución encargada de procesar todos estos datos. Sí, prácticamente podríamos, insisto, sin hacer un juicio ya oficial, estaríamos hablando que con base en lo que hasta ahorita se tiene, no procedería el registro para ninguno de los tres aspirantes a la candidatura independiente para la gubernatura del Estado. El funcionario indicó que el IEPCO no puede dar común hecho a la descalificación de los contendientes, hasta que no se cumple el proceso protocolario, que incluye la revisión de la autenticidad de las firmas por el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, indicó que Juan Manuel García ha manifestado su intención de impugnar en tribunales su potencial descalificación y demandar que sea admitido como candidato independiente, únicamente con las 23 mil firmas recabadas. Insisto, me parece que una cuestión, no incluso ni siquiera sería de buena voluntad, sería una determinación que un tribunal pudiera realizar ante los lineamientos de este instituto. Nosotros tenemos que respetar los lineamientos que fueron aprobados, donde se exige el 2%, con base también en la Ley General de Instituciones Políticas, ni siquiera es un invento del propio Consejo General de este instituto. Entonces, los únicos facultados para poder emitir un cambio a esos lineamientos son las autoridades jurisdiccionales, propiamente un tribunal. Insisto, eso tendremos como fecha límite, como Consejo General, hasta el 2 de abril. No obstante, la Comisión de Candidaturas Independientes estará emitiendo un dictamen previo a esta fecha límite, para que también el Consejo General tenga conocimiento de todos los resultados que entregó el Instituto Político. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!